buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada en una tienda tenemos clerks film dirigido por kevin smith y protagonizada por brian ojaloran jeff anderson marín gigliotti lisa spawner jason mewes y kevin smith con una duración de 99 minutos del género comedia fue estrenada en 1994 dante higgs un joven que trabaja como empleado minorista en un quick stock en leonardo new jersey es llamado a trabajar en su día libre para cubrir el turno matutino de otro empleado al llegar a la tienda se encuentra con que las cerraduras de las contraventanas de seguridad están atascadas con chicle por lo que cuelga una sábana sobre ellas con un mensaje escrito en betún te aseguro que estamos abiertos poco después de la apertura el mejor amigo de dante el bromista y holgazán randall grave llega para su propio día de trabajo a la tienda de adquirir de vídeos de al lado los dos se preparan para otro día normal inmerso en sus tediosos trabajos de servicio al cliente dante lamenta rápidamente que ni siquiera debería estar ahí pero claro tiene que estar mientras que randall descuida su trabajo en la tienda de vídeos para hacerle compañía dante en quick stop pasan el tiempo participando en discusiones filosóficas sobre una amplia variedad de temas que incluyen películas sexos relaciones y clientes difíciles algunos de los clientes que encuentran durante el día están enojados y son exigentes otros despistados y descorteses y otros resultan inesperadamente sabios después de varias horas dante descubre que su jefe se ha ido de viaje a verbon dejándolo a cargo de la tienda solo durante el resto del día dante y randall encuentran varias razones para salir de la tienda al gafarear desde un juego de hockey en la azotea con los amigos de dante hasta un desafortunado velorio para uno de los ex amantes de dante dante se debate entre dos mujeres su actual novia verónica lorgan y su ex novia caitlin brie con quien todavía se comunica en secreto entonces se angustia cuando se entera de que verónica le ha dado sexo oral a otros 36 hombres antes que él y se dedica a hacer bolas de nieve con al menos uno a pesar de que verónica le adora dante elige revivar su relación con caitlin sin embargo caitlin está traumatizada por un incidente en el baño del quick stop en la oscuridad y en el acto final de esta historia se ve que ha tenido relaciones sexuales con una persona que pensó que era dante pero que en realidad era un cliente que había muerto de un ataque al corazón mientras se masturbaba con una revista pornográfica la cual dante le proporcionó caitlin sale catatónica en una ambulancia jay y bob el silencioso un par de traficantes de drogas que han pasado el diálogo aceneando fuera de la tienda invitan a dante a salir de la fiesta con ellos después de horas pero dante se niega considerando los varios personajes sórdidos que los dos han estado atrayendo todo el día consciente de los problemas de dante bob el silencioso lo convence lacónicamente de que realmente ama verónica pero randall ya lo ha confesado los eventos anteriores lo que lleva a verónica a dejar a dante dramáticamente entonces tanto pelea con randall destrozando el quick stop dante y randall tienen un momento crucial de claridad después de su pelea randall escucha a dante repetir su estribillo de que ni siquiera se supone que debería estar allí y señala que dante podría haberse ido en cualquier momento y haber evitado los eventos del día además dice que no son tan avanzados como creen y de lo contrario no estarían atrapados en trabajos tan humildes después de que los dos hagan las paces dante planea visitar a carlin en el hospital e intentar reconciliarse con verónica randall se va pero no sin antes arrojarle el cartel de betún de zapatos a dante en la cara y declarar estás cerrado fin de esta historia con más dinero el director habría preferido una filmación en color de 35 milímetros en lugar de una ampliación de una impresión en blanco y negro de 16 milímetros pero la calidad granulada ocasionalmente casera de la película le da a clerks un aspecto pseudo documental que un producto más pulido no lo habría logrado es difícil imaginar que la imagen funcione con la misma eficacia con un estilo diferente algunos de los sucesos extraños pueden parecer más significados que naturales mi valoración de clerks es de un 9 sobre 10 es raro que una película mantenga el nivel de irreverencia y humor de clerks en toda su duración en su primera salida detrás de la cámara kevin smith le ha dado a su audiencia el tipo de película en la que los cineastas veteranos a menudo fracasan a medida que avanzan los créditos finales con la promesa de que ya en bob el silencioso volverán en dogma podemos estar agradecidos de que ésta no sea la última vez que veremos smith y a su elenco de personajes poco convencionales 10 años después encontrada en un restaurante de comida rápida tenemos clerks 2 film dirigido por kevin smith y protagonizada por jeff anderson bryan ojalorand rosario dawson jason mewes kevin smith ben affleck y harley queen smith con una duración de 97 minutos del género comedia fue estrenada en el 2006 10 años después de los eventos de la primera historia dante abre la tienda de conveniencia quick stop y descubre que está en llamas randall había dejado la cafetera encendida después de cerrar la noche anterior como resultado de la destrucción del quick stop y del vídeo rst adyacente dante y randall comienzan a trabajar en un restaurante de comida rápida de movies junto con elías y sugerente becky scott un año después dante planea dejar su estilo de vida de salario mínimo a favor de la vida familiar en florida con su prometida emma bowding cuyo padre les proporcionó una casa y un negocio para administrar temiendo la pérdida de su mejor amigo randall se siente resentido con dante y jemba ya y bob el silencioso han seguido a dante y randall y ahora merodean fuera de movies aunque continúan vendiendo drogas y hay y bob el silencioso se han vuelto sobrios después de que fueron arrestados por posesión y enviados a rehabilitación se vuelven cristanos devotos después de su liberación dante le dice a becky que está preocupado por bailar en su boda por lo que ella lo lleva a la azotea del restaurante movies para enseñarle algunos movimientos dante pronto deja ir sus inhibiciones y comienza a bailar cuando la canción termina dante atrapado en el momento confiesa su amor por becky y ella revela que está embarazada venga dos pájaros de un tiro dante y becky tuvieron una aventura de una noche en el trabajo unas semanas antes becky le dice a dante que no le cuente a nadie sobre el bebé sin embargo se lo dice randall y becky enojada se va cuando se entera entonces randall anima a dante a dejar movies en busca de becky para que pueda preparar una fiesta sorpresa de despedida para él randall contrata a kinky kelly y el semental sexy un espectáculo de burros con una máquina de humo para la fiesta cuando dante regresa confunde la niebla con fuego y llama al departamento de bomberos pero al descubrir que no es un incendio procede a mirar con randall jay bob el silencioso y elías el espectáculo y en el acto final de esta historia el grupo descubre que kinky kelly es de hecho el burro mientras que el hombre a quien randall pensó que era el proxeneta es el semental sexy en realidad cuando becky regresa admite que ella también está enamorada de dante mientras se besan y llega emma la roja su anillo de compromiso a becky le tira un pastel que le había hecho a dante sobre su cabeza y se marcha enojada entonces llega el departamento de policía y bomberos y arrestan a dante randall elías ya y bob el silencioso y por supuesto al semental sexy aunque se les informa que pronto serán liberados dante culpa a randall por arruinar su vida y expresar su afán de comenzar una nueva vida sin él mientras que randall condena a dante por su voluntad de vivir su vida bajo los estándares de los demás y por salir de su amistad durante la discusión randall propone comprar el quick stop y lo vuelvan a abrir ellos mismos aunque dante dice que ninguno de los dos tiene el dinero para abrir la tienda entonces aparecen jay y bob el silencioso se ofrecen a prestarles el dinero de las regalías que cobraron en otra historia con la condición de que puedan pasar el rato fuera del quick stop cuando quieran y sin que nadie llame a la policía randall acepta su oferta pero dante no está seguro lo que llevó a randall a confesar emocionalmente su miedo de perder a dante conmovido por la confesión de randall dante acepta la proposición y después de ser liberados le propone matrimonio a becky quien acepta felizmente después de que se reconstruya quick stop y rst video el día solicita un trabajo y es contratado en rst video en la última escena con la tienda abierta dante le dice a randall puede sentirlo hoy es el primer día del resto de nuestras vidas fin de esta historia clark 2 tiene su parte de escenas serias y aunque no todas funcionan a nivel individual el agregado es efectivo para hacer que la película sea más que un ejercicio inútil de bromas escatológicas y gags de bestialidad además a pesar de las limitaciones de ojalorán como actor la relación entre dante y becky es efectiva de hecho es una de las dos piedras angulares de clark 2 la otra es la amistad entre randall y dante mi valoración de clark 2 es de un 7 sobre 10 es difícil decir si esta es la última visita del universo de smith smith se asegura de que sepamos dónde está ambientada la película casi no pasa una escena sin una referencia verbal o visual del estado de new jersey clark 2 es una mejora notable con respecto a una chica en jersey lo que puede ser una indicación de que la fuerza de smith reside en estas personas la pregunta es si hay algún otro lugar para llevarlos o si es necesario nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado